muy buenas a todos como estamos hoy os enseñaré por petición que varios me habéis preguntado qué volante tenía y aquí os enseño mi Logitech Driving Force Pro y bueno aquí voy a enseñaros este vídeo no será muy largo es básicamente enseñaros el volante aquí ahora vamos a ponernos aquí voy a sentarme vale aquí para que vayáis los botones que tiene aquí los botones aquí por ejemplo este pongo las luces de precoción de cuando estoy en el euro track aquí esto lo que utilizo como de intermitente izquierda derecha y esto es el freno de mano y rollos de estos como yo lo utilizo esto va para la izquierda tiene autocentrado vale las marchas las marchas secuenciales y luego lo que es el acelerador el freno y el acelerador vale aquí es donde como veis que ya lo tengo enganchado aquí abajo esto es lo que lo hace para apretar apretar y desapretar y poca cosita más voy a explicar o sea si eso me pondré a jugar con euro track y os enseñaré un poquito como lo manejo mientras lo veis ahí en la pantalla como juego a ver si me sale bien esto o no lo único que veo que hace ruido pero bueno yo creo que todos los volantes se hacen ruido no pero bueno yo creo que para el volante de lo barato que es pero bueno barato depende porque esto ya están ya caducados y todo yo creo la verdad pues yo creo para lo que yo juego me basta y me sobra bueno sabes de momento voy a cortar y a ver si consigo sincronizar mientras juego y me veis manejar el volante vamos a ver si me sale bien bueno chavales vamos a enseñaros como se maneja el volante ahora como se maneja el volante intentaré mezclar las pantallas no se lo veréis o no y veis como sencillamente puedo manejar esto hay mucha diferencia de manejarlo con estas para brisas y bueno como veis así yo es como manejo el euro track vamos a repetir el semáforo o no? bueno vamos a pasar el semáforo porque si no la memoria que tengo de vídeo de poca y yo creo que lo tengo y ya veis básicamente como así hago lo que así es como yo manejo el camioncito con este volante vamos a darle a la pasta tengo aquí que poner el teclado aquí cerca para que es un poco incómodo pero con todas las teclas no las puedo poner el volante así que tengo que tener el teclado cerca no he apretado bien aquí el... no he apretado bien lo que es el aparato este del volante y se me mueve un poquito no me he pasado pero bueno pues demuestra aquí no me hace nada vuelvo a guardar otra vez la partida me paro me cede el paso ahora iremos en la autopista y le daremos caña y ahí ya empezaré a cortar ya porque ya poca cosa más ya que ya os he enseñado el volante como lo manejo y así ya sabéis el volante que tengo y como lo manejo esto lo hago porque me lo habéis pedido mucho la verdad que volante tengo y que rollo y eso y así también que jose vea que se compre un volante y le animo para que se compre un volante pues bueno chavales por aquí voy ya cortando y nos vemos en la próxima chao chao